Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor.com.do Antes de iniciar les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones. Los residentes en la zona de las Guasumas de este municipio denunciaron que en la madrugada del martes 12 de marzo ocurrió un tiroteo en los terrenos que fueron ocupados por un grupo de personas. El nombrado Héctor Miguel Reyes junto con una mujer que padece discapacidad verbal denunció que el dueño de los terrenos invadidos, identificado como Víctor Grullón llegó a la calle 14 del sector Villaverde y realizó disparos sin motivo. ¿Cuál es su nombre? También en el plano local, un hombre residente en el sector La Altagracia de este municipio Denunció este martes que una mujer con la cual tenía una relación sentimental Abuso de su confianza y le robó algunas de sus pertenencias El nombrado Luis Manuel Santos Jerez Acusa a una tal Marleni, residente en el sector Cristo Rey De haberlo engañado al abusar de su confianza Llevándose su cédula y su teléfono celular Aunque tiempo después de hacer la denuncia La mujer se presentó al lugar de su trabajo y le devolvió la motocicleta Le hago un llamado a Marleni que me entregue la cédula primordialmente Que parte de sectores de San Francisco conocen las personas que soy ¿De dónde ella? Ella es de Cristo Rey, pero primordialmente la dirección de ella no la hace ¿Entonces ella lleva el motor? El motor, la cédula y la matrícula y el teléfono celular mismo En el plano nacional, la vicepresidenta Margarita Cedeño sostuvo que la República Dominicana Ya está lista para que nuevos liderazgos, incluyendo el de las mujeres Asuman la presidencia de la República Señaló que desde ese partido siempre se ha apelado al surgimiento de nuevos liderazgos Como ha dicho Leónel Fernández Al ser cuestionada por un periodista de la cadena Telemundo en los Estados Unidos Sobre una posible candidatura a la presidencia Cedeño respondió que eso dice el pueblo, eso dicen las encuestas Parece que sí, pero bueno, esa es una respuesta que él debe de dar De todas maneras, siempre apelamos a que surjan nuevos liderazgos Y que tal como él ha dicho, pues el PLD es una fábrica de presidentes futuros Y hay otras generaciones que también estamos esperando para asumir Sobre todo porque ya el papel de la mujer es un momento que tiene que dejarse fluir Que tiene que dejarse que se desarrolle En la sección de farándula, el cantante de orígenes legales Akon Se encuentra en territorio dominicano Firmando un acuerdo con su amigo, el también merenguero de calle Omega Según dijo el manager de El Fuerte Los artistas serán socios en la empresa Convict Latin Music Que busca firmar nuevos talentos de la música De igual manera, Akon estará grabando con Omega Una canción para el nuevo álbum del merenguero Que llevará por nombre Alien La cual saldría en verano, específicamente en julio Y en la sección de todo un poco En un video que fue tendencia en la tarde del lunes 11 de marzo Un hombre cuenta como su amigo A quien mandó a realizar a su nombre una jugada del loto Le entregó el ticket ganador Expresando que ni por el dinero nos vamos a separar El video publicado en las redes de la Lotería Electrónica Internacional Dominicana Leitza, dueña del sorteo Corresponde al 11 de mayo del año 2018 Cuando fue entregado el premio de 15 millones de pesos Gennedy Miguel Peña Puntiel Del sector de Villafaro En Santo Domingo Este Ya una confianza en realidad Porque cuando salió Él tenía el ticket Y él es el que me llama Main Y el ticket ahora está en mi nombre O sea, como él pudo hacerme una trampa Yo ahora le puedo hacer una trampa a él O sea, que no estamos dando cuenta que en realidad Ni por el dinero Nos vamos a separar Estas han sido las noticias más relevantes de hoy Del portal Telenor.com.do Antes de finalizar Les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube Y dar click a la campanita de notificaciones Y seguirnos en las redes sociales ArrobaTelenor.com.do En Facebook, Twitter e Instagram Gracias por su sintonía Y será hasta la próxima